No me tiembla la voz a la hora de afirmar que de todos los animes que he visto a lo largo de mi vida, el enfrentamiento entre Nétero y Meruem en la mítica Hunter x Hunter es, sin lugar a dudas, el mejor que he visto jamás. Y esto no se debe fundamentalmente, como muchos podrían creer, a la escena de combate en sí misma, aunque es absolutamente extraordinaria y digna de elogios por cuenta propia, sino a lo que representa la misma, su sentido, lo que está en juego y cómo esto se expone. Creo fervientemente que lo que destaca un gran enfrentamiento de uno mediocre en el vasto mundo de la animación nipona es la representación del mismo, tanto para el espectador que lo está observando como para los personajes que se enfrentan en dicho duelo. No basta con ver poderes extraordinarios, animaciones dinámicas y escenas bombásticas para que un combate sobresalga de la media. Es necesario también la historia detrás del combate, que no haya solo un duelo de fuerzas, sino también personalidades, de creencias, de filosofías. Cuanto más significativo es para nuestros personajes el enfrentamiento, más dramático se vuelve y por consiguiente más épico resulta al espectador que no puede evitar sentir esas emociones ponerse en el lugar de los protagonistas. En otras palabras, es tan importante la forma como la sustancia, y para mi gusto, por momentos, es más importante esta última. Dicho esto, creo que el enfrentamiento mencionado entre Meruem y Nétero representa la absoluta e irrefutable perfección en lo que enfrentamientos respecta. Por un lado tenemos a Meruem. Meruem representa la evolución de las especies, la perfección biológica, el fin de la cadena evolutiva, la cima de la pirámide alimenticia, superando en casi todo nivel físico y mental a la especie dominante hasta el momento, el Homo Sapiens. Meruem rompe con la idea del típico villano de gran poder proveniente de otro planeta o de otra dimensión. Por el contrario, su fuerza responde a las mismas reglas que permitieron a los humanos dominar nuestro planeta. Para entender esto hay que entender a su especie, las hormigas quimeras. Estas hormigas, obviamente inventadas por el creador de la serie, poseen la capacidad de evolucionar a partir de su alimentación. Meruem. Al comer una especie distinta a la madre, hormiga puede parir a hormigas con propiedades semejantes a la especie ingerida. Este salto evolutivo no es sorprendente hasta que ingiere a los primeros humanos. Es así que las nuevas y mejoradas hormigas empiezan a poseer algo que no poseían previamente. Inteligencia superior. Sin embargo Meruem, como hijo definitivo, gestado para ser el rey absoluto de las hormigas y por consiguiente del mundo, no es producto de ingerir humanos comunes y corrientes, sino producto de ingerir enormes cantidades de humanos especiales, capaces de usar Nen. El Nen, para aquellos que no sepan, sería el Ki de Dragon Ball o el Chakra de Naruto. Es la fuerza vital que conforma la estructura de poderes de Hunter x Hunter. Es esta acumulación de humanos con dominio del Nen que desemboca en la hormiga perfecta, en el próximo eslabón de la evolución, en Meruem. En la otra esquina, representando la última esperanza de la humanidad de mantenerse como especie dominante y por consiguiente de que los humanos no pasen a ser vistos de la misma forma en la que vemos al resto de las especies, como inferiores, tenemos a Nétero. Nétero es el pináculo del potencial humano para el combate, el dominio supremo del Nen, el reflejo de una vida entera dedicada al fortalecimiento, un entrenamiento insano que el mismo Meruem le reconoce como cercano a la locura, nuestra representación más excelsa de la orgullosa raza humana. A diferencia de Meruem, el poder de Nétero no proviene de una ventaja natural producto de la evolución biológica, sino de un entrenamiento incansable, derribar las mismísimas barreras de lo posible para nuestra especie. A pesar de esto, el enfrentamiento es enormemente desigual. Pese al poder abrumador de Nétero, apenas consigue lastimar al rey de las hormigas. Tarea que, sin embargo, logra sorprender a este ser que ni siquiera creía posible entender el significado de la palabra dolor o miedo. Este esfuerzo, literalmente sobrehumano de Nétero, desemboca en la más pura y sincera admiración por parte de Meruem, cambiando incluso su perspectiva con respecto a nuestra especie y su futuro. Se podría decir que tenemos en este enfrentamiento la lucha entre el talento puro y el esfuerzo constante, el eterno debate sobre qué es superior. Sin embargo, para mi gusto, hay un mensaje aún más profundo y significativo en este enfrentamiento. El mensaje sobre qué cosas nos hacen a los seres humanos la especie dominante en el planeta Tierra. Este mensaje brilla con mayor intensidad hacia el final del combate, cuando Nétero se encuentra casi derrotado, exhausto y de rodillas ante Meruem, luego de dejarlo absolutamente todo y aún así no ser suficiente. Nétero, a pesar de perder el enfrentamiento individual, gana el combate general, o si se quiere, el combate filosófico. No es nuestra fuerza física lo que coloca al Homo Sapiens en la encima de la pirámide alimenticia, de hecho somos débiles en comparación con otros depredadores, sino nuestra grandísima, pero grandísima inteligencia. Como esta nos ha permitido crear un lenguaje complejo capaz de comunicar ideas, creencias y acontecimientos con gran detalle. La capacidad de vincularnos en gigantescas masas poblacionales, formar civilizaciones imponentes y crear la tecnología más sorprendente capaz de trascender incluso nuestra limitada existencia. La capacidad de crear las cosas más bellas, así como las cosas más terribles. Son estas últimas, resultantes de miles de años de enfrentamiento, guerras y penurias, las que finalmente derrotan a Meruem. Más de 70.000 años de odio humano. No son en vano las palabras de Nétero. El potencial humano para evolucionar es infinito. Meruem, con todo su poder, no pudo con aquello más grande aún que nosotros mismos. Desde el palo y la piedra hasta la bomba que le termina por quitar la mismísima vida. Como bien dijo Meruem, exhorto de asombro, al observar su eminente final, fue Jaquemate desde el principio. Gracias. Gracias.